Bueno, dicen que es una de las voces flamencas con más proyección, que no pone límites al cante y que le encanta experimentar. Rosario La Tremendita, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, trabajando muchísimo y muy nerviosa porque se avecinan estrenos y momentos bonitos, pero también de muchísima responsabilidad. Estábamos hablando antes con los tertulianos de la movilización que ha habido en el mundo de la cultura esta tarde. No sé si has podido ir o si sabes cuánta gente ha ido. Bueno, yo sé que estamos en la cultura. Está todo el mundo muy implicado en todo lo que está ocurriendo. Lo estamos sufriendo y estamos todos los compañeros. Yo estoy al tanto de todo. Nosotros, los flamencos en este caso, en el confinamiento nos hemos unido. Hemos hecho una asociación que se llama Unión Flamenca donde hemos hecho un marco jurídico para poder tener un poco de defensa a la hora de estar representado en esto. Y a través de ello y de todo estamos informados, estamos implicados y estamos tratando de solucionar algo que está siendo cada vez mucho más insostenible. ¿Qué necesitáis ahora mismo? Necesitamos que nos dejen subir a un escenario porque estamos demostrando con creces que la cultura es segura y necesitamos hacer cultura. Bueno, pues vamos a hablar de subir a un escenario de promoción. Vamos a hablar de La Tremenda, que es tu nuevo espectáculo. El día 29 en el Lope de Vega dentro de la Bienal, ¿no? A las ocho y media. A las ocho y media. Sí, con muchísimas ganas porque además presentamos un estreno que es el nuevo álbum que es tremenda, que digamos que para mí es como la obra más personal mía, ¿no? Representa un poco lo que es la dicotomía que tengo y la dualidad trabajando desde la tradición, desde el flamenco tradicional, como me he criado y como he crecido, pero también con las inquietudes y con la evolución y con las ganas de seguir creciendo y seguir indagando en lugares que no conozco, ¿no? Tú eres consciente, ¿no?, de tu imagen tan transgresora, ¿no? Sí. De que la gente puede un poco estar diciendo... Es flamenca, estarán preguntándose quiénes no te conocen en casa. ¿Por qué este look? Bueno, yo soy flamenca, quien me conoce soy flamenca por los cuatro costados porque me he criado en eso y porque mi casa es flamenca, ¿no? Pero también me he criado en una casa llena de libertad y el ser flamenco no implica una imagen que represente lo que tenemos en la cabeza. Ser flamenco es una manera de sentir, una manera de ser, una forma de vivir. Y luego yo, pues mi imagen es esta porque a mí me gusta, porque estoy en un mundo donde vivo con los tiempos y donde aparte de cantar por seguir y ya pues cojo un bajo eléctrico y me gusta tocar la guitarra y me junto con músicos de electrónica y porque tengo inquietudes y porque creo que todo esto al final enriquece lo que es mi casa y lo que es el flamenco, ¿no? ¿Hay quien estará pensando ahora? ¿Flamenco con guitarra eléctrica, con batería, con percusión? ¿Eso no es flamenco? Bueno, la verdad que lo han hecho ya anteriormente. Yo simplemente lo que intento es seguir el corazón y el camino que ya antes Omega, Enrique Morente, imagínate lo que se ha hecho Camarón, Paco. Yo creo que ahora mismo nuestro momento y mi generación debemos de seguir creciendo y caminando y evolucionando y sobre todo debemos de no tener miedo ni prejuicio y a ser lo que sentimos. El flamenco está vivo, ¿no? ¿Tú demuestras que el flamenco está vivo? El flamenco está más vivo que nunca. Dices que te han criticado quizá al principio por el tema este, pero de lo que se trata también es de demostrar lo que llevas el flamenco dentro. A donde quiero llegar, Rosario, es que estábamos diciendo nos cantará esta noche. Bueno, claro. ¿Podemos escucharte un poquito? Claro que yo te canto. Mira, acabo de salir esta tarde del ensayo y lo último que he cantado ha sido un fandango que dice Y el falso como un vampiro chupa sangre y nunca muere Y el falso como un vampiro En el trono la mentira Los ricos hacen su nío Con la dignidad perdida ¡Qué privilegio! Siempre es un privilegio cuando entrevista a uno a una artista y se suelta así, a capela, el estar aquí al lado, de verdad, los espectadores en casa espero que les haya llegado también Pero es un privilegio siempre el sentir esa fuerza y ese duende que tenéis a cantar De hecho, cuando se canta a capela es como otro aspecto diferente En streaming vas a hacer el espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, no, lo voy a hacer en directo que además está lleno el López ya Estoy súper contenta y súper feliz porque Sevilla está conmigo y también se va a transmitir en streaming porque es uno de los espectáculos elegidos y la verdad que es un regalazo que me ha hecho Bienal Estamos consumiendo cultura de otra manera Sí, porque vamos a poder llegar a mucha gente de otros países, de otros sitios Bueno, pues la verdad es que es un lujo Yo me he quedado con ganas de más Pues nada, le invitamos a otros Yo me he quedado con ganas de más Yo no sé cómo es todo la televisión con los tiempos Yo creo que nos daría hasta tiempo Sí, me están diciendo que te arranques un poquito más Con la fuerza y la esperanza Y el corazón Y el corazón Y el corazón Y el corazón Ya no llores tú por mí Que fue el pre que prefiero El fracaso Ay, que ya vivirí por vivir Bueno, pues eso Hay que ser valiente Hay que luchar y hay que seguir apostando por la cultura que creo que nos llena todo de vida Y qué buen mensaje En estos tiempos, además que tenemos ese mensaje de que hay que ser fuerte y hay que seguir para adelante ¿no? Sí Hay que serlo Bueno, pues es un lujo tenerte esta noche aquí poder tener este broche final La primera artista que ha venido al programa Desde luego. Eres algo así como nuestra madrina artística. Bueno, pues para mí es un honor y es un lujo y ha sido un regalazo estar aquí con vosotras. Mil gracias. Muy bien, pues. Qué bien. Oye, se ha pasado rápido, Silvia. De verdad. ¿No? Pues se ha pasado. ¿Lo saben ustedes? La de nervios que hemos pasado hoy, se lo vamos a confesar. Ahora que ya es esta hora y que estamos así como que no nos escucha nadie. Qué nervios. Pero de verdad, todo porque queríamos hacer el mejor de los programas para ustedes. Si les ha servido. Si, bueno, han aclarado ideas, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Es lo que pretendemos con este programa. ¿Nos vamos por bulería? Hecho con corazón. Ay, que se está animando. Que se está animando, Rosario. Buena cara de sí a mi mare cuando amanecía tristeza en el alma. Al mar tiempo. Buena cara de sí a mi mare cuando amanecía tristeza en el alma. Al mar tiempo. Buena cara de sí a mi mare cuando amanecía tristeza en el alma. Muy bien, Rosario. La tremendita... Gracias.